¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino No te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco